Y voy, 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 fuerte derecho a abrir el portón Y voy, 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 fuerte derecho a abrir el portón Juego el moncólico, el gran moncólico Quiste iré cantando aunque queda pónico Con gente en pánico, es algo lógico Los cocodrilos aquí se van patológicos Deje moncólico, hasta el discólogo Cuando la fe de mi vida es erotágico Queja mi mundo, si fue fantástico Se carablando de Jesús, maldiabólico Miren, te muézcate pa' acá, pa' muy loco a mi casa Olvida todos los malos, olvida los fracasos Y conoce el verdadero rap Mientras otro está viviendo en el mundo de mil cipas La gente me criticaba, con el dedo me asuntaba Yo tiraba la carnada pa' los que no sabían nada Muita gente me asustaba, me sentí con otro lado Hoy en día tengo una familia armada y muchos camaradas Sé que me ha costado, pero lo hemos logrado Mi música ha llegado, donde están los afastados del sistema Hemos roto miles de cadenas Y le mando un fuerte abrazo, que yo que es mi abogado Quiero presentar, este nuevo disco Llamado Ramón Gólico El cuarto de este año, con mil diez Arte elegante Así que muevan el cuello Arte elegante, me das con el brazo Va a acordarme de mi truco y de todo mi canado Y tirale pa'lante, de perseverante Andale contante, esto está interesante Arte elegante, te hizo ver lo que no se ve Arte elegante, te hizo ver lo que no se ve Provocito haciendo la fecha Cuando yo me doy la vuelta yo me miro en feo ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no deja el rodeo? No parece a la vecina que opina y opina y siempre discrimina Porque uno habla de los pasos feos Y vi mucho que volaban alto, que volaban alto, alto Y cuando una ala me fallaba, se iban directo a su falso Reconoce, reconoce que yo la cambio la voz Y soy el mismo el que siempre anda cambiando la fin Soy un clásico como la U y el Colo Colo Conocido en la calle como el rapero bombolo Estoy buscando la mano para poder dar la mano Para que no sea el malo, soy yo de tu mi hermano Y va adelante, con este grupo que forma el año 90 Yo soy llamado arte elegante Soy un clásico, es un clásico, y estoy recantando Porque queda polico, yo me he hecho el panico Es un clásico, es un clásico Yo soy un clásico, es un clásico, es un clásico Soy un clásico, es un clásico, es un clásico Cuando la prende mi vida y me lo saco